Si tú también eres de los que se le acumulan los trastos, no eres capaz de encontrar nada y ya no tiene dónde sentarse, bienvenido al club. Pero no te preocupes, tiene arreglo. Hoy en Hazte la Lista vamos a enseñarte a ser ordenado de una vez por todas. La causa de tu desorden no suele ser una sola, es más bien un compendio de varias. Tienes poco espacio de almacenaje, tienes demasiadas cosas, guardas demasiadas cosas que no necesitas y el desorden te ha superado y ya no sabes cómo enfrentarte a él. Bien, es normal, no te preocupes. Lo importante ahora es compartimentar las tareas para que no te sientas que no sabes por dónde empezar. ¿Empezamos? Lo primero que debemos hacer es hacerle caso a la gurú del orden Marie Kondo y agrupar nuestras pertenencias no por estancias sino por objetos. Es decir, si vas a empezar por la ropa vacía el armario pero también recupera los abrigos colgados en la entrada, la ropa guardada de fuera de temporada y esa masa en forme que cubre la silla de tu habitación. De esa manera serás capaz de reconocer todo lo que tienes y sabrás qué hacer con ello. Pongamos que ya tenemos todas nuestras pertenencias, pues es el momento de decidir qué necesitamos de verdad y qué está ahí porque simplemente se te había olvidado que lo tenías. Sé honesto contigo mismo y tira todo lo que esté roto o estropeado, dona o venda aquello que aún puede usarse pero que tú ya no necesitas y guarda lo que verdaderamente es útil para tu vida. Descubrirás que es más fácil organizarse con pocas cosas pero en pleno funcionamiento que con 10 y la mitad estropeadas. Una de las maneras de motivarte para mantener las cosas ordenadas es darte cuenta de lo poco que cuesta tenerlas así si cada noche dedicas entre 10 y 15 minutos en volver a ordenar antes de acostarte. De esta manera poco a poco irás manteniendo el orden de una forma natural y cada vez te costará menos tiempo y esfuerzo. ¿Sabes esa mesa que tienes en la habitación o esa mesita de noche al lado de tu cama que siempre está llena de cosas y que no hay manera de vaciar? Eso es porque eres otra víctima de la maldición de las superficies planas. Las superficies de mesa, consolas o cosas así son un imán para cualquier trasto que no sabes dónde colocar, unas llaves, una revista, un pañuelo y lo que más sensación de desorden da. Si mantienes esas superficies limpias y con el menor número de objetos, verás cómo a simple vista tu espacio estará mucho más ordenado y será más fácil de limpiar. Si no vives en un dormitorio de estudiantes o en una habitación alquilada, hay otras estancias que también forman parte de tu espacio, aunque sean compartidas y que deberías echarles un ojo porque su orden ayuda y mucho al orden general. Una de estas habitaciones clave es la cocina. No solo es importante mantenerla ordenada, sino limpia. Para conseguirlo, sigue estas reglas. Las encimeras son una superficie plana y, como tal, tiende a acumular trastos. Repásalas y mantén a la vista solo aquello que necesites a diario, como el tostador o el hervidor. Segunda, si tienes mesa en la cocina, asegúrate que esté siempre limpia y recogida para volver a usarla. Ahorrarás tiempo y darás una mejor impresión. Seguro que en el armario del baño tienes más productos de los que necesitas. Sácalos todos y separa, por un lado, los que están caducados, que los habrá, por otro, los que no utilizas y, por último, los que te gustan de verdad. Aquí ahora tienes mucho más sitio en la balda y encuentras las cosas a la primera. Si desde que entras en casa tienes que lidiar con el desorden, será bastante difícil que puedas animarte para dejar tu espacio en perfecto estado. Así que sigue estas simples reglas. No dejes los zapatos a menos que tengas un zapatero. No dejes el abrigo a menos que tengas un perchero. Y no vacíes tus bolsillos a menos que tengas un cuenco especial para ello. Que la entrada es pequeña y no cabe todo eso. Pues entonces tu habitación es el lugar indicado para ello. Y si después de toda esta información resulta que te han entrado ganas de arrasar con todo y empezar una nueva vida de orden y limpieza, por favor, cuéntanoslo en los comentarios. Queremos saber tus trucos.